¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Nos volvemos a encontrar para continuar trabajando con la cartillita number 11. Vamos a continuar con la segunda parte. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos la clase pasada? La clase pasada vimos, vamos a hacer un pequeño resumen, vimos un poquito de las horas, ¿sí? Todas las horas o clock, one o clock, two o clock, ten o clock, twelve o clock, ¿ok? Y vimos los tres momentos del día, in the morning, in the afternoon and at night, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con esta segunda parte de la cartilla number 11, que es donde vamos a ver nuestras routines. ¿Qué son routines? Rutinas. ¿Ok? Let's begin with activity number one. ¿Estás listo? Ok, in activity number one, we are going to learn some actions of routines, ¿ok? Algunas acciones de rutinas. ¿Qué son estas cosas que nosotros realizamos día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Estás listo? Ok, listen. Pay attention, listen and repeat. Let's look at the picture. ¿Ok? Vamos a repetir, recuerden, repeat after me. One, get up. Two, have breakfast. Three, go to school. Four, have lunch. Five, have dinner. Six, go to sleep. Muy bien. Ahora que ya aprendimos, ya reconocimos las distintas acciones, recuerden que estas son algunas de las acciones de rutina. Hay más opciones, por supuesto, hay más acciones que podemos realizar, pero estas son como las básicas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a completar el grammar trip. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el grammar trip? Tenemos dos verbos principales, el have y el go. Y las tenemos que unir con su terminación correcta, de acuerdo a los verbos de rutina que acabamos de ver. Por ejemplo, have, ¿puede ir con to school? No. Have, ¿puede ir con breakfast? Have breakfast, yes. Entonces, la unimos, ¿sí? Y así vamos uniendo have con los que corresponde y go con los que corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a continuar con la actividad número 2. En la actividad número 2, vamos a escuchar una canción. Muy bien, vamos a escuchar una canción que se trata de las routines. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prestamos atención un ratito a la imagen. Muy bien. Y en esta imagen podemos ver que hay espacios en blancos. Hay algunos espacios que son muy chiquititos para frases muy largas, ¿sí? Entonces, lo pueden escribir arriba o abajo sin ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar la canción y vamos a usar los verbos que tenemos acá, en este espacio, purple, para completar la canción. Hay uno de estos verbos que se los ocupa en dos espacios distintos. Solamente uno, ¿ok? Y todos los demás los vamos a llenar con los demás verbos. Tenemos que escuchar la canción y completar. ¿Estás listo? Pay attention and listen. I get up and I have breakfast at the start of every day. I go to school and I have lunch. I work and then I play. I have dinner with my family. Then I have time to play. I go to bed and I go to sleep. It's a busy, busy day. How was it? Was it easy? Yes. Ok, espero que sí haya estado muy, muy fácil. Vamos a continuar. Recuerden que la canción la pueden escuchar dos, tres veces, las veces que ustedes necesiten. Recuerden que en el aula normalmente nosotros escuchamos un audio dos o tres veces. A veces hasta cuatro veces. Ok, vamos a continuar con la segunda parte de la activity number two. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a la canción, de acuerdo a lo que nosotros sabemos de las rutinas, vamos a unir las siguientes frases o las siguientes acciones con los momentos del día correspondientes. Muy bien, breakfast. Breakfast, ¿qué significa? Son tres almuerzos o tres comidas, perdón, tres comidas del día. Entonces, tenemos breakfast, dinner and lunch. ¿Qué tenemos que hacer? Unirlas con el momento del día en el que nosotros realizamos estas acciones o en las que nosotros comemos estas distintas comidas. Ok, para que quede claro, les voy a decir qué significa cada una. Breakfast significa desayuno. Dinner significa cena. Y lunch significa almuerzo. Se las hice muy fácil. Ahora, breakfast. ¿Con qué momento del día lo voy a unir? Con morning, afternoon or night. Dinner. ¿Con cuál lo voy a unir? Con morning, afternoon or night. Lunch. ¿Con qué lo vamos a unir? Con morning, afternoon or night. Hacemos flechitas y unimos. Las comidas con el momento del día. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar con actividad número 3. En actividad número 3, vamos a escuchar a una persona para hablar sobre su rutina. Vamos a escuchar a esta personita hablar acerca de su rutina. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora almuerza? ¿Sí? Y nosotros vamos a prestar mucha, mucha atención porque esta personita tiene una rutina bastante particular. ¿Estás listo? Ok, listen and pay attention. I get up at 8 o'clock at night. I go to sleep at 10 o'clock in the morning. I have lunch at 2 o'clock in the morning. Ok, ¿cómo fue? ¿Lo entendieron todo? Me imagino que sí. Muy bien, como se habrán dado cuenta, esta personita tiene una rutina muy particular. ¿Por qué? Porque es un drácula. Muy bien. Y normalmente en las historias los dráculas tienen como una rutina al revés a la nuestra. Nosotros nos levantamos, ellos se van a dormir. Nosotros nos vamos a dormir, ellos se levantan. ¿Sí? Entonces, prestemos atención un ratito al cuadrito que vamos a ver en la siguiente imagen. Muy bien. Acá como pueden ver tenemos la imagen del diálogo que acabamos de escuchar, perdón, de la rutina que acabamos de escuchar. Y acá al costadito tenemos un cuadrito que dice ¿Para qué está este cuadrito? Para que recordemos que cuando decimos algún momento del día, a la mañana o a la tarde, vamos a usar el in. In the morning, in the afternoon. Pero cuando hablamos del momento del día, de la noche, o cuando hablamos de una hora en específico, vamos a usar at. At night, at three o'clock. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, yo voy a mi casa a las una, voy a las una, perdón, yo voy a decir, I go to home at one o'clock. Si yo quiero decir, yo almuerzo a las cuatro de la tarde, por darles un ejemplo, yo voy a decir, I have lunch at four o'clock. ¿Ok? Siempre antes de la hora va la palabrita at, que significa a las. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de la activity number three. La primera parte era solamente escuchar y prestar atención a la rutina. Ahora, vamos a ver cómo vamos a unir los siguientes, las siguientes, perdón, las siguientes acciones, horas y momentos del día. ¿Ready? Pay attention. Muy bien, acá tenemos al Drácula, que muestra sus tres acciones, las tres acciones que realiza en su rutina día a día. Lo que tenemos que hacer primero es unirla con la hora correcta. ¿A qué hora realiza estas actividades el Drácula? Por ejemplo, go to sleep. He goes to sleep at two o'clock, at ten o'clock or at eight o'clock. Una vez que veamos con cuál de estas horas va la primera acción, vamos a unirlas con el momento del día, porque puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, I go to sleep at... ¿Ya lo descubrieron? Ten o'clock. Very good. Pero, ¿se va a dormir al ten o'clock in the morning o se va a dormir a las ten o'clock at night? In the morning. Very good. Ten o'clock in the morning. Entonces, unimos. Go to sleep. Ten o'clock. In the morning. Y a ustedes les quedan las otras dos acciones, dos relojes y dos momentos del día. Vamos a ver si los pueden unir correctamente. Por último, vamos a ir a la parte 3 del Activity 3, que es la siguiente. Tenemos que completar el cuadrito, el grammar trip, de manera correcta. Es decir, ordenar las palabritas que tenemos acá arriba. In the morning. I at eight o'clock get up. Para hacer una oración correcta. Yo tengo que decir, yo me levanto a las ocho de la mañana. ¿Cómo irán a hacer esta oración? Recuerden de guiarse con el ejemplo de Drácula para ver cómo decía, yo me levanto a las ocho en la mañana. ¿Ok? Bien, los dejo solitos a ustedes tratar de armar esta oración. Recuerden que en inglés es muy importante el orden. Yo me levanto a las ocho en punto de la mañana. ¿Ok? Veamos qué sale. Vamos a comenzar con la actividad número cuatro. Aquí tenemos cuatro imágenes. Tenemos cuatro imágenes en las que vamos a ver a Bubba realizando distintas acciones durante su rutina diaria. Veamos las imágenes. Muy bien, como pueden ver acá, tenemos a Bubba que está haciendo distintas cosas y tenemos un relojito en cada imagen. Entonces, tenemos que unir la imagen con la oración correcta. Yo los voy a ayudar con la número uno y ustedes van a continuar con la número dos, tres y cuatro. Veamos. Número uno. No podemos ver a Bubba que está saliendo de la cama y el relojito dice siete en punto. Entonces, ¿cuál será la oración que va con esta imagen? I get up at seven o'clock or I go to sleep at seven o'clock? Sorry, letter A or B? A, very good. Entonces, en la letra A ponemos un tilde. Y así vamos a continuar con las demás imágenes. Prestamos atención a qué está haciendo Bubba en la imagen y también prestamos atención a la hora que marca cada relojito. La oración que describa correctamente la rutina de Bubba en la imagen, le hacemos un tilde. ¿Ok? Very good. Let's move on to activity number five. Bien, ya estamos casi casi en el final de esta cartilla number eleven. ¿Sí? Ya estamos casi llegando al final de esta nueva cartilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la cartilla, perdón, en el ejercicio o la activity number five? Tenemos que contar nuestra rutina. Es decir, qué es lo que hacemos durante el día junto con las horas en la que realizamos las diferentes acciones. Prestemos atención al cuadrito. Muy bien. Yo acá voy a llenar la primera y la segunda como ejemplo. Pero recuerden que estos ejemplos son míos. Es lo que yo hago día a día. Los ejemplos o las oraciones de ustedes pueden cambiar. Es decir, que acá no vamos a tener todas las mismas oraciones o las mismas respuestas. Va a ir variando de acuerdo a nuestra propia rutina. Vamos a completar de acuerdo a mi rutina la primera oración. I get up at seven o'clock in the morning. I have breakfast at eight o'clock in the morning. Y ustedes van a continuar con el resto, ¿sí? Me tienen que contar en qué hora realizan las distintas actividades. Recuerden que aquellos que son buenos con la hora pueden usar otras horas, no solamente lo clock. Por ejemplo, I get up at half past seven or I get up at quarter to seven. ¿Sí? Ustedes pueden elegir, aquellos que son buenos y saben manejar la hora, pueden usar las horas que quieran. ¿Entendido? Y aquellos que recién están empezando a usar las horas, recién están aprendiendo las horas en inglés, traten de usar solamente o'clock. One o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock. ¿Ok? Very good. Bien. Hasta acá llegamos con la cartilla number eleven. Very good. Como siempre les digo, si es que tienen alguna duda, si es que alguna actividad no quedó clara o no se entendió qué es lo que hay que hacer, me escriben a mi WhatsApp sin ningún problema y yo trato de ayudarlos por ese medio. Espero sus actividades a través de Akadeu. Recuerden que me tienen que mandar, una vez terminadas las actividades, me tienen que mandar fotitos o documentos si lo estuvieron trabajando en Word. Me mandan todo a través de Akadeu. ¿Ok? Muy bien. Nos estamos viendo. No se olviden, por favor, remember, wash your hands and stay at home. Bye bye, everybody. Bye bye, boys. Bye bye, girls. See you on the next video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!